Este 2021, muchos artistas de la farándula decidieron aceptar los errores de la otra persona y en un acto de desprendimiento, perdonaron y se dieron una segunda oportunidad. La diosa de esta guerra, Melisa Loza, llevaba varios años peleada con su hermana Tefalosa por un malentendido entre ellas. Y nunca imaginamos que este año ambas se perdonarían y se darían un abrazo que conmovió a los televidentes. Quiero decirle de todo corazón, de todo corazón de lo más profundo, que te amo con mi vida, que he esperado esto hace muchísimo tiempo y solo quiero estar conmigo contigo. ¡Ahora las hermanas Loza son inseparables y están recuperando el tiempo perdido! Terminando noviembre, Samara, hija de Melisa Club, sorprendió a todos al publicarse fotos de ella besando a Yona, el padre de su hija, en las claras del norte. Estoy en bichayito, estoy con mi hermana, con su novio, con mi hija, su nana, y con el papá de mi hija, y con el papá de mi hija. Samara habría perdonado a Yona luego de que ambos en diciembre del año pasado terminaran en una comisaría con acusaciones de agresión de por medio. Y aunque esta nueva oportunidad que Samara le estaría dando a Yona, no sería del agrado de Melisa Club. Pero ambos han decidido empezar de cero, por el bien de Siana, su hija. Nos estamos dando una oportunidad más como familia, como pareja. Nuestra hija está creciendo y lo más importante es que crezca con sus papás, ¿no? En un ambiente de paz, de armonía. Finalmente, el amiste más celebrado del año se dio entre Sheila Rojas y Antonio Pavón. Ambos llegaron a un buen entendimiento por el bien de Antonito y ahora se llevan de maravillas. Queríamos que los tres estén en vivo aquí en Perú, en América hoy. Hola, mamá. Hola. Feliz día. Feliz día. ¿Ya hay fecha de reencuentro con Antonio y con Antonito? Sí, ya. Sí, ya. Bravo, 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 qué felicidad. Sin duda, este año ha servido para que muchos reflexionen y aprendan a perdonar. Bien dice el dicho, que errar es humano, pero perdonar es divino.